¡Tiro! ¡Los no! ¡No me da una muerte! Ya baby, Real G4Light my baby, Real G4Light, cuando me dirá si existe contigo la oportunidad de guayarte duro dentro de la oscuridad, poco a poco me está hermana, que tengo que hacer para que huelas, estoy viviendo un invierno, me estoy volviendo loco y tú mismita lo estás viendo que esto es punto y aparte, y ahora te dirás que estoy loco por darte, y con música moderna pa que sea interesante, yo le caliento bien las penas, y de corazón la gustas plan, esa ingrata me mata, yo quiero que sea mi gata, para darle una serenata bajo el dulce amanecer, me ponen mal baby girl, por mi hijo me quiero crecer, estoy encendido, porque tu cotito soy yo, yo soy la diferencia, el que te pone la anestesia, necesitas un latigazo con carácter dios, no pongas resistencia, que cuando entremos en la violencia, terminarás corriendo hacia la puerta de violencia, bailamos bailando, y bésame lento, pa calenten a los dos, tu mirada me arrapa algo tiene que me captura, mi vida se inaugura cuando sienta tu labura el deseo de mi locura, el deseo de mi aventura, me sacaste el mundo en fuerte tempero, sabes lo que digo, tu sabes bien lo que te pido, es un ratito solo para bellaquiar contigo ma, hoy va que estaré, toda la noche dándote, hasta botarte la fuerza, cuando te veo si no va, las encasas te rebotan, ahí me flota la nota, y quiero hacerlo rapido contigo, pero tomo en todas las Radiamas, y las yemas no consuman, mientras bajas el estreno conmigo ma, lo que hacen días de alegría va, esta aventura nunca se olvidara, hoy no me diras si existe contigo la oportunidad, de guayarte duro dentro de la obscuridad de Penny Bappoko te muestras malando, ok Pancho, que tengo que hacer para que vuelvas, hoy no me diras, Si existe contigo la oportunidad De guayarte duro dentro de la oscuridad ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas?